ya, listo a ver jóvenes un poquito habíamos hablado otra vez, espero que todos se encuentren bien y estos 15 días hayan servido pues para que se recuperen ya hay mucha información de que la cantidad de muertos está está bajando ¿no? ya, así que bueno ya, así que el reestrés ojalá que se supere las oportunidades económicas bueno, tenemos que hacerlo con calma si tienen ustedes algún problema de salud no encuentran algún médico, etc ahí tengo unos amigos médicos que están atendiendo gratis, ya y avisan nomás para que nos puedan atender porque bueno, la información que tengo sobre esto es que apenas te estés enfermando tienes que bombardearte de enfermedad no debes dejar pasar ni un día, ya sobre esta enfermedad ya, justamente allá también veían las noticias diciendo cuando ya es el caso es avanzado ya la y este cosa se llama la citromicina no da no da resultados entonces a ver este señorcito se llama les había comentado este señorcito se llama Kali Linux listo entonces este Kali Linux aquí está ¿no? para descargar las imágenes si quieren probar bueno yo no tengo un VM de un este VirtualBox ¿no? te quería instalarlo pues en una partición de mi disco pero está lleno y el disco tengo que comprar otro disco ¿verdad? tengo que comprar otro disco justamente justamente para instalar el Nesos para poder probar pero luego también este hasta donde ha logrado instalar ha sido 5 gigas ¿no? en mi en mi Kali después ya no pudo comenzó a votar el robo por las limitaciones del disco entonces aquí ¿no? Kali Linux Downloads ahí tenemos las diferentes versiones ¿no? entonces este es un sistema operativo Linux este basado principalmente en Debian y está eh dirigido principalmente en lo que es Ethical Hacking ¿ya? entonces hay que Ethical simplemente es para encontrar errores pues y poder comunicarlos ¿no? poder resolverlos ese es el es el Kali ¿no? es el Ethical mejor dicho ¿no? entonces no para estar haciendo no para estar haciendo aprovecharse de las vulnerabilidades ¿no? listo entonces lo pueden instalar en su disco duro ya el Fedora no sé si han hecho les dejé creo ¿no? un trabajo sobre este Zamba ya para para redes ahí tenían videos todo ¿no? 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 no voy a explicarles el Nesos solamente en algunas diapos que tengo unas diapositivas ya ahí está ¿no? su este es el Kali ¿ya? entonces aquí por ejemplo es el Meta Exploit Framework con ese Meta Exploit por ejemplo eso ya viene preconfigurado ¿no? muchas de las herramientas justamente para para hacer Ethical Hacking Pentesting es lo primero que debemos hacer ¿no? ¿cierto? el Pentesting principalmente este está dirigido a a ver las vulnerabilidades ¿no? herramientas que que tenemos para ver vulnerabilidades en el en el sistema ¿no? ya eso entonces hay herramientas que que nos permiten este ver tienen una base de datos de vulnerabilidades entonces evalúan el sistema por nosotros y nos descubren qué vulnerabilidades tienen lo principal de eso es cómo podemos solucionarlas ¿no? ¿cómo podemos solucionarlas también pues no ese es el caso de Mesus ¿no? por ejemplo hay otro también OpenBus ¿no? justamente aquí está revisando los videos ese voy a tratar de instalarlo ojalá que sea de menor esto ¿no? aquí está ¿no? OpenBus en Kali Linux ¿ya? aquí hay una interfase de eso ¿no? listo entonces aquí entonces el Kali como les digo tiene muchas herramientas de Pentexing por ejemplo de recolección de información análisis de DNS análisis de ruteo justamente es lo que tenemos que trabajar ahora análisis de vulnerabilidades a A también ¿no? con el NMAP NICTO ¿no? NICTO es para CGI principalmente ¿no? herramientas de fusing ¿no? este de difusa lógica difusa herramientas de MOSI-P listo ¿no? ese es el análisis de vulnerabilidades eso también pues es lo que se llama Pentexing ¿no? el NICTO es para CGI ¿no? Esparta ¿no? principalmente ¿qué puertos de nuestro servidor tienen esto ¿no? tienen vulnerabilidades ¿no? aplicaciones proxy ¿no? a esto ahí está bien aquí por ejemplo ¿no? cadáver cluster death DAB DS NICTO otra vez este principalmente ¿dónde está? ah proxys ¿no? no, no, no en proxys solamente está el burp suite eso es lo que vamos a ver hoy día porque antes de hacer una esto una un un Pentexing ¿no? tenemos que saber ocultar nuestras direcciones IP eso les había comentado el 4 non-in-miser ¿no? ¿ya? ese es el 4 non-in-miser entonces este es lo que vamos a utilizar y hay otra opción también que es el OpenVPN el problema es que a veces este entonces ahí nosotros vamos a coger una dirección IP bueno este video es es completamente educativo ¿no? no es para para opciones este de 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 sacar algún provecho de la red o hacer algo indebido pues en el servidor ¿no? entonces como les había comentado si tú quieres hacer Pentexing a un servidor primero lo que tienes que hacer es ¿no? ocultar tu dirección IP ¿ya? tienes que aprender a hacer eso entonces esas son aplicaciones proxy ¿no? entonces por ejemplo ¿no? ah listo entonces hablando de esto ¿no? por ejemplo ¿no? este WP scan entonces las herramientas como les digo este el Kali es una tiene ya toda una serie de suites de herramientas de hacking ético por ejemplo el WP scan lo que hace es este verificar vulnerabilidades que tengan sitios web desarrollados con con Wordpress ¿ya? con Wordpress identificación de contenido ¿eh? de administrador de contenido el WP scan también ¿no? indexadores web ¿ya? aquí evaluación de base datos ¿no? ¿dónde están? evaluación de base datos SQL SQL Live SQL Map ¿no? ¿ya? si es que tus trabajos pues en PHP etcétera tienen alguna vulnerabilidad ¿no? ataques de contraseñas ¿no? principalmente ¿no? ataques que con conexión basadas en diccionarios etcétera ¿ya? si es que tu servidor lo permite pues ¿no? estarle ahí hurgando fastidiándole hash tools ¿no? a este es no profit and word list ¿no? este si tienes un diccionario ya bueno ese es otro tema ¿no? ataques wireless herramientas bluetooth ingeniería inversa ¿no? ¿no? este para descubrir el código fuente pues ¿no? de los archivos OVJ cuando quedan compilados ¿no? herramientas de explotación es lo que también tenemos que hacer ¿no? lo que les había dicho ¿no? ahí está el meta exploit ¿no? este meta exploit es el que les comentaba que te permite hacer troyanos ¿no? todo en ethical hacking ¿no? entonces ese archivo ese archivo tú puedes generar tú puedes generar el pdf mejor dicho el el exe y se lo mandas a un a un a un amigo que está pues en windows ¿no? entonces eso ¿qué va a suceder? ¿no? entonces si le dices ah mira hay un esto este este documento que puede servir para descargar etcétera ¿no? lo ejecuta el el troyano y puedes acceder a su sistema operativo completamente ¿listo? hasta puedes este ver lo que está lo que está tipeando sus teclas etcétera ¿no? entonces esto es como les digo ethical hacking ¿ya? eso tenemos que hacer una clase pues para conocer principalmente ¿no? pero ese es el metasploit ¿ya? el problema es que este la seguridad ¿no? en windows 10 por ejemplo ya está detectando los troyanos que se usan con el con el metasploit ¿no? las nuevas versiones de repente han superado al windows defender pero si tienes activado el windows defender entonces una de las cosas ya les había dicho ¿no? de cómo defenderse de las de las debilidades que tenemos en los sistemas operativos ¿no? en windows principalmente es la actualización que cuando se actualiza el sistema operativo también se parchan ¿no? se parchan algunos agujeros de seguridad que tengas en el sistema ¿ya? este es el MSF payload social engineer ¿no? husmeando envenenando dicen ¿no? cap match etc. ¿no? wall shark entonces todas estas herramientas pues ¿no? hay que estar revisando hay que estar viendo su su utilidad etc. ¿no? manteniendo acceso ¿no? a su veces principalmente cuando cuando se trabaja como les digo con troyanos ¿no? la idea de hackear a alguien es que tú puedas acceder al troyano ¿no? porque remotamente que lo tenga que ejecutar ¿no? por eso también no es recomendable no es recomendable que alguien en su servidor esté trabajando con root ¿no? en el en el linux ¿no? con el usuario administrador ¿no? porque alguien puede colocar una página web en esa página web te va a dejar programas maliciosos y tú hermanito le dices mira aquí hay este ¿no? unas modelitos bien simpáticas el otro entra y va a ejecutar pues ¿no? el ajax principalmente ¿no? el javascript este se va a descargar a su disco duro como el otro está con root tiene privilegios para ejecutar lo que le dé la gana ¿no? ¿no? la forense no análisis forense ¿no? auto spy bingo etc ¿no? herramientas de de reporte ¿no? herramientas de ingeniería social ¿no? post phishing maltego payload social engineer entonces lo que es la ingeniería social este aquí vamos a buscar por ejemplo uno de sus de sus exponentes es este jovencito ¿no? ese es el que ha creado la la ingeniería la ingeniería social Kevin Mitnick ¿no? este joven ¿no? en su momento aquí está de Wikipedia entonces eso tenemos que prever pues si vamos a trabajar como jefes de cómputo etc aquí está justamente ingeniería social dice aquí ¿eh? ahí está ingeniería social ¿no? su último arresto se produjo el 15 de febrero de 1995 ¿no? jajajaja tras ser acusado de entrar a uno de los ordenadores más seguros de Estados Unidos dice no puede con su genio ya había sido procesado del 81 83 87 pero se supone que este compañero le han prohibido acercarse a las computadoras a una computadora pero no puede con su genio su profesión también ¿no? ¡Oh! Y en el 2002 ha salido libre ¿no? Se dedica a la consultoría y asesoramiento en materia de seguridad a través de su compañía Midnick Security ¿no? Anteriormente se llamaba Defensing Mid Defensing Singing ¿no? Entonces este señorcito ¿de qué dice? La vida de Kevin Midnick en especial la persecución que condujo a la captura en 1995 ha dado lugar a múltiples libros ¿no? La forma como lo han agarrado también pues otro show ¿no? Hay Sunomo Shinomura creo que es el hacker que lo agarró ¿no? Y ese se llama Hackers Take Down ¿no? Lo que está aquí ¿no? Ah Take Down también dice que hay una película ¿no? No la he visto ¿no? Otra novela dice Fujitive Game ¿no? En ella también se narran los hechos acontecidos en los últimos años antes de su arresto ¿no? Entonces es todo un show ha tenido que intervenir muchas personas pero ese es el error que cometen muchos hackers ¿no? Dice que a Sunomura le llamó y le dijo pues ¿no? Aquí está uno de los miembros del equipo que contribuyó al arresto de Midnick fue su su némesis ¿no? su tomu es su tomu Shimomura ¿no? Así es hijo dice ¿no? del profesor Usamu Shimomura dice el ganador del premio Nobel de química del 2008 ¿no? entonces este chinito que trabaja en Estados Unidos lo capturó pues ¿no? Entonces tuvo que madrugarse 4 de la mañana porque los hackers pues tienen esas habilidades pues de no dormir poco este de dormir poco y trabajar en la madrugada pues ¿no? ¿ya? pues pero ya pues también él como dicen cuando el hacker te llama a tu servidor a tu mejor dicho te llama a tu celular y te dice entra a tu servidor jojolete ¿no? ahí si tú puedes llamar al FBI hay un montón de ya ahora pues este policía especializada etcétera ¿no? entonces eso significa que se ha puesto un cartel enorme ¿no? un cartel enorme que dice por favor captúrame ¿no? y eso es lo que pasó pues ya a Mitnick le había llamado y dice oye si mira que si cuando me dé la gana te puedo cambiar las contraseñas jajaja jejeje ¿no? entonces ya pues ¿no? de repente si no este su tomo no se hubiera dado ni cuenta pues que había alguien ingresando a sus servidores ¿no? ¿ya? eso es eso es lo que lo que ha pasado aquí listo entonces regresando al tema ingeniería social se dedica a la consultoría desde la óptica particular de ingeniería este social dice que se consideraba que más allá de las técnicas del hardware y sobre que se supone implementar en las redes el factor determinante de la seguridad es la capacidad de los usuarios de interpretar correctamente las políticas de seguridad y hacerlas cumplir entonces tienes que saber hacer cumplir las políticas de seguridad considera que todos podemos fallar fácilmente en este aspecto ya que los ataques de ingeniería social muchas veces llevado a cabo solo con ayuda de un teléfono están basadas en cuatro principios básicos dice ¿no? comunes a las todas las personas ¿no? por eso es ingeniería social le llama ¿no? ya entonces este ¿no? eso es lo curioso de muchos ingenieros no sé por qué les gusta estudiar sociología ¿no? ya no sé no recuerdo de quién ayer me estaba acordando de un famoso ingeniero que era pues ingeniero y sociólogo ¿no? también un amigo que trabajaba en la NASA también era como ingeniero civil ingeniero mecánico electricista topógrafo y de ya para sociólogo ¿no? entonces estudiar a las personas su debilidad dice todos queremos ayudar si te dicen oye hermano ayúdame ay ah claro ¿no? te hace sentir útil pues para la sociedad para tu comunidad entonces el primer movimiento es de siempre confianza hacia el otro ¿no? no nos gusta decir no ¿no? ya es o tenemos la divinidad de decir no cuando alguien nos viene encima en tono de amicabilidad ¿no? oye amigo hazme este favorcito ¿no? este a todos nos gusta que nos alaben dice ¿no? hermano has hecho un buen trabajo es parte de la confianza que puedes ganar pues y que justamente a este señorcito Kevin se le se le conoce pues como el padre de la ingeniería social ¿no? y dice ahí no vas a hacer un ataque de CPI sin de CPI sin fluto ¿no? ¿ya? ¿no? este solamente como dice ahí vas a ahí vas a acceder pues a las claves ¿no? por eso fundamento fundamentando estos conceptos relató el 27 de mayo en Buenos Aires en una de sus conferencias el modo a través del cual pudo acceder fácilmente al código de un teléfono móvil en desarrollo incluso antes de su anuncio en el mercado con solo seis llamadas telefónicas y en escasos minutos ¿ya? había los campus party ya no escucho de esos campus party ¿no? entonces principalmente este esto aprovechar esas debilidades o esas o esas características de la de la psicología humana entonces lo que puedes hacer con ingeniería social ¿no? este puedes hacerle llenar un cuestionario pues donde tu cuál es tu tus papás cómo se llaman tus papás cómo se este tu película favorita tu canción favorita qué color prefieres qué qué auto usas qué autos prefieres hacer ¿no? y de ahí también puedes sacar información porque este separando en sílabas todas esas todos esos datos que recabas lo puedes convertir en lo puedes convertir en en cómo se llama no en sílabas y con eso puedes hacer ataques de diccionario como hemos visto ahí en el Cali no hay herramientas con con diccionarios para obtener las contraseñas eso es uno el otro más sencillo tú agarras y dices sabes que digamos a alguien de de telefónica por eso tienes por eso él también habla las normas de seguridad tienen que cumplirse ¿no? qué sucede ¿no? qué sucede que ¿no? que este que tú puedes decir si quieres por ejemplo atacar una 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 empresa que tiene subsidiarias ¿no? entonces tú puedes hacerte pasar por un gerente o el gerente de informática de de la central en Lima ¿no? ese es o solo el mira ¿qué tal hermano? qué bueno me este me han hablado mucho de ti ¿no? que eres un excelente ay ya excelente ¿no? estamos aquí en Lima viendo pues algunos problemitas ¿no? damos problemas al servidor quisiéramos que cambies la contraseña tal o cual ¿no? entonces esa es una enorme seguridad por ejemplo ¿no? una contraseña jamás se graba por whatsapp por mensajería instantánea ni mucho menos se dicta por teléfono ¿ya? entonces pero él te va a ganar la confianza y te va a decir oye compañero por favor cámbiamelo la contraseña a esto ¿no? estamos teniendo problemas de seguridad que no sé qué queremos ver ¿no? entonces eso definitivamente es un engaño ¿no? pero justamente es lo que dice ahí ¿no? en pocos minutos ¿no? si no está bien capacitada la gente entonces simple y llanamente va a que va a hacer caso pues te va a creer y decir ah ya me está me está llamando el gerente de Lima ¿no? ah ya excelente entonces tú mismo ah ya tienes miedo pues no ah mira el gerente tienes que obedecerle al gerente pero apenas te dice cambia la contraseña o dictame la contraseña ya pues alguien te está engañando ¿no? bueno ahí pueden revisar toda su historia de este joven ¿no? ya listo entonces seguimos viendo nuestro Cali bueno bueno yo voy a ver que A ver, mientras reaccione este joven, que no sabe, no les digo que me está faltando espacio, te voy a comprar otro, ya, pero a ver, muchas cargas este jovencito, que podemos estar viendo, bien, aquí veo, tiene una pregunta, dime, 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 de mi Cali, su contraseña, me olvidé de él, su contraseña de mi Cali, lo he olvidado, ¿hay una forma de recuperarlo sin formatear y sin instalar otra vez? Este, al inicio, este, eso funcionaba en, 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 como se llama, en centos y fedoras, ¿no? Había opciones al inicio que dice, al arrancar, dice, este, al arrancar, dice, opciones avanzadas, si puedes, a, acceder a una, a una opción de kernel, que te dice, o, ya, ahí puedes colocarle, este, kernel igual a single, ya, kernel igual a single, y con eso, este, deberías acceder a una línea de comandos, ¿no? En esa línea de comandos, ya, pues, puedes colocar, pas, w, d, root, ¿no? Y establecer la compasión. Ah, yo voy a intentar, por si no se ha instalado, ¿no? Sí, mejor, pero, jajaja, ¿de dónde está nuestro, el Cali, dónde está? ¿Funciona o no funciona? No quiero, ¿cómo se hace? Ya, eso. Entonces, a ver, pues, la primera herramienta que vamos a revisar es el 4, no minimizar, es el 4, no minimizar, no es el que necesitamos, ¿no? Entonces, es lo primero que vamos a revisar, es el hack players, 4, no minimizar. ¿Cómo estás? Ah, bueno, ese es el GitHub, ¿no? No, es 4, no minimizar, un script para anonimizar tu IP. ¿Me gusta? Claro. No cancelo. ¿Me gusta? Sí, sí. Ahí está. No, ya. Gracias. Ya. Bueno, no quiere. Vamos a solar, ¿no? Ahí instalamos de nuevo. Apagar la máquina, ya. Vamos a apagar la máquina. Dice, los cuatro nominicen un script para nominizar este... que se puede poner múltiples VPN, ¿no? Ah, ya. Entonces, varios supervisores de VPN es lo que... varios servidores de VPN, ¿no? Es lo que... de donde debemos obtener una nueva dirección IP, ¿no? Entonces, estamos trabajando principalmente con telefónica, ¿no? Entonces, es quien nos da, pues, nuestra dirección IP, ¿no? Entonces, para ocultar eso debemos, este... buscar un script, ¿no? Pero, este... la novedad es que la mayoría de los scripts que utilizan proxys, etcétera, todavía dentro del paquete tiene el verdadero... la verdadera dirección IP, ¿no? Entonces, este cuatro nominicen tiene la... esa... ese... ese prestigio que realmente en el... en el empaquetado que... de la nueva dirección IP que tú puedas, ¿no? Que tú logres, entonces... No, no vas a... no vas a... no vas a... no vas a... mandar tu verdadera dirección IP, ¿no? Y ahí está el tutorial. Estoy utilizando varias scripts que levantan todos y usando el servicio gratuito de VPN Book. Es... la mayoría de los... de los videos que encontramos en YouTube, por ejemplo, en Carga, ¿ya? Encontramos en YouTube, por ejemplo, este... ya, el VPN Book funciona, ¿no? Pero, lamentablemente, ahora... ahora, este... ¿qué sucede? Que... está muy saturado, pues a veces no te contesta el VPN Book, ¿ya? Entonces tienes que estar haciendo una y otra vez. Aquí, ¿no? Dice, ¿ve? Pues a partir de ahí decidimos crear una herramienta que permitiera el uso de más proveedores de VPN, pues, ¿no? Porque está, pues, como les digo, está el VPN Book, que es un servicio gratuito, pero está bien saturado, ¿no? Incluso, se dice, ¿no? Entonces, incluso de pago, ¿no? Y el resultado es 4 anonimizas, ¿no? Anonimizas, ¿no? Si no es el 4, ¿no? Ya, entonces, aquí tienes la... Ya está. Ahí. El solo. Ya. Ah, sí, lo cargamos, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? El enlace, ¿no? Se les va a pasar. ¿Qué pasa? Ah, aquí está, ¿no? ¡Oye! Aguanta 5 minutos. Bueno, sí. Pues, sí, esto, ¿no? Ya. Ahí, 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 la cámara, lo que yo tengo con esto. Está la cámara. Ah, sí, aquí. Bueno. Estoy creando con esta cosita, es el... Uy, esto va a fallar, ¿no? Sí, creo que no lo va, no lo va a esto. Porque he estado probando el Snap Camera. Y creo que está con eso. ¿Qué dice? Estás jugando con una amiga a colocarnos iPhone, a colocarnos bigotes. Y, a ver, sí, ojalá que no lo vaya bien. No, aquí está. Esto, no recuerdo si se los he puesto en la, en el aula virtual, pero ahí está toda la forma de instalar, ¿no? La novedad sería el Open, el OpenVPN, otra forma de buscar el OpenVPN, pero ya ahí la tarea también sería que ustedes, este, tengan que utilizar el Donnie Miser con otro, con otro servidor VPN, ¿ya? Ya está nuestro Cali. ¿Qué opcióncitas más tiene que aplicaciones, no? Ya, aplicaciones más visuales, ¿qué dice? Acceso universal. Accesorios. Herramientas de sistema. Interna oficina, 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 programación, ya, ¿no? SQL Live, etc. Y, pero ahí está, ¿no? Toda la suite de, quiere instalar toda la suite para que hagas Hacking Network, ¿ya? Pues, hay que aprender, pues. A ver, entonces, eso hemos visto que está con Git, ¿no? 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 Tienes, siete, otros más, más, eso. A ver, vamos, ¿ya? Ya, ahí está, ¿no? Para que se vea lo más grande posible, ¿no? Bueno, en la U, regresaremos, pues, ¿no? Hacer clases presenciales algún día sin falta. ¿Ya? Entonces, para utilizar el Git, es así, ¿no? Ese es a través de un proxy, ¿no? Así se hace. Ya, digamos, ¿no? Lo que teníamos. 2.4 31.18 Ya, así se trabaja con, con el, con un proxy, ¿ya? Para que el Git pueda descargar paquetes con, con proxy, ¿no? Ya, si es que estás, pues, en la universidad, pues, la universidad siempre, siempre en la universidad, en el instituto, mucha gente va a ver este video, esto, siempre trabajas con un proxy, ¿no? Ya. Bueno, nosotros tenemos acceso directo, entonces, vamos a colocar, git clone, git hub, 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 players, 4, money, user, money, user, money, user, ya, así lo vamos a, lo vamos a descargar. Ya, es, dice, ya existe y no es un directorio, no es un directorio vacío. Ya, es que ayer estaba.